Un taller muy bonito en donde alrededor de 10 personas se capacitaron en la elaboración de cosas dulces, de pasteles, de galletones y con elementos naturales, con ingredientes naturales, frutos secos, berries de la región también. La verdad es que habilita a estas personas y las capacita para poder iniciar tal vez algún emprendimiento. Nuestro 8% una vez más contribuye a la formación en este caso de personas de una agrupación y muy contenta de que en el fondo también nuestros proyectos puedan llegar a toda la región y a través de iniciativas tan bonitas como esta. Un curso de pastelería más natural, desarrollando productos veganos, eso quiere decir sin huevos, sin leche, nada que provenga de los animales. Hicimos cosas sin gluten, hicimos cosas sin azúcar también. Y la idea es desarrollar estas recetas o entregar este conocimiento para que las personas que asistieron al curso puedan replicar estas recetas y compartirlas para sus familiares, amigos o en algún momento quizá empezar un emprendimiento. Tuvimos la suerte de poder postular con manos que ayudan al 8% y nos salieron varios proyectos y entre esos nos salió este de repostería vegana. Que yo encuentro que fue algo maravilloso, una porque todos los productos son bajos en azúcar, son con productos naturales y el sueño de todos los adultos mayores que aprendimos a hacer eso porque nadie sabía hacer ni siquiera una harina de arroz ni una harina de avena que aprendimos todo hasta hacer leche de coco. Entonces es seguir trabajando en este emprendimiento porque nos damos cuenta que acá en Coyhaique muy pocas personas hacen estos trabajos.